Después de hoy No más palabras, ni más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento, no habrá nada que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en él Mejor momento No haces así Como el amor se interna entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que ¿Qué te veras sientes? Me destruirías Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue al amor Él tiene todo Nada más me faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Y yo sin nada Más es la vida unlais Y yo sin nada Te veas Todo died Y yo sin nada Te veas Y yo sin nada Te veas Todo te veas Él tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones Gracias por ver el video